En el ámbito académico, es frecuente escuchar el uso de las palabras aplicar y aplicación, haciendo referencia a la posibilidad de adelantar estudios de educación superior. ¿Y usted ya pensó que va a ser cuando nos graduemos? Sí, acabo de aplicar a una universidad en España. ¿Qué es lo que tanto averiguas? Es que voy a mandar una aplicación para una beca. Desgraciadamente, el verbo aplicar se refiere, por ejemplo, a poner una capa de pintura sobre una pared o una inyección en el cuerpo de un enfermo, pero no al hecho de enviar documentos a una institución educativa. El origen de esta confusión está en las palabras inglesas apply y application, que sí tienen, entre sus muchas acepciones, las de solicitar y solicitud respectivamente. Ah, entonces lo que acabo de hacer es solicitar un cupo en una universidad española, no aplicar. Y yo no mandé una aplicación, sino una solicitud. En todo caso, a lo que sí voy a aplicarme es a mis estudios. Lo mismo yo, porque sin aplicación no voy a poder conseguir esa beca. Sí, incurrimos en estas confusiones. Es debido a la enorme influencia del inglés en el mundo contemporáneo y a la transformación que sufre día a día el español entre las comunidades latinas de Estados Unidos. Sin embargo, no por esto hay que dejar de apreciar la riqueza de nuestra lengua materna, que tiene palabras precisas y adecuadas prácticamente para cualquier cosa que queramos expresar.